Música En ese convención, el recuerdo de Dios Dios te alejará de cumplir, el valle en mí, yo soy vos, Señor Dios te alejará de cumplir, el valle en mí, yo soy vos, Señor Libra todo mi ser, voy a cantar mi canción Y ahora lo que me puse, en vivo, en mi corazón Y ahora lo que me puse, en vivo, en mi corazón Y ahora lo que me puse, en vivo, en mi corazón Escondido y no te irán, si quieres matar Cuatro esquinas hay que cruzar, luego salta tierra Esta es la danza en nuestro pano, porque los hombres se han de preocupar Ellas coquetas, muy queredoras, como son chingos, van a disimular Y ahora lo que me puse, en vivo, en vivo, en vivo, en vivo, en vivo Y ahora lo que me puse, en vivo, 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 en vivo Gracias por ver el video.